Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Libra. Escuchadla si tenéis a Libra como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe. Es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Libra. ¿Qué va a ocurrir contigo? ¿Con tu relación? ¿Con tu persona? ¿Quién amas? ¿Algunos que estáis aquí sí tenéis una relación? ¿Otros? ¿Estáis pendientes de alguien muy especial que os toca de lleno el corazón? ¿Una relación a distancia? ¿Alguna que estáis empezando? ¿Quién os gusta? Libra. ¿Sepamos qué quiere decirte esta persona? ¿Me sujetas del cielo? Por supuesto, amigos, cuando creemos desfallecer, Dios está aquí. Mirad qué carta hermosa en el 4 de copas. Libra. Con mi baraja de mensajes sabremos qué quiere decirte. Vamos a entrar en su mente y a saber cada palabra que te oculta. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué va a suceder, qué siente y cómo conseguiréis manifestar esta relación y vuestros sueños, amigos. Libra. Quiero que recordéis que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Vamos a sacar estas primeras iniciales, amigos. ¿Hay mensajes ocultos? ¿Qué trataría de decirte esta persona y tus guías? Libra. Despejemos incógnitas. ¿Quién es? Él o ella. Guías. Amigos, tengo los ojos cerrados. Van a ser estas. Tengo ganas de verte y de tenerte a todas horas. Libra. Deseo incontrolado una llamada. Almas llamas la L. Tienes encanto. Libra. ¿Quiénes sois amantes? ¿O es un amor tan grande? Libra. Y tenemos la X. Libra. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Guías espirituales. Ángeles. Amor. Vamos a dejarla a Dios. Mirad. ¿Podría ser Dios este enlace? De hecho lo es. ¿Entre un alma una llama? Un rompecabezas, Libra. Vamos a dejar la D y la A. Me gusta, amigos. Da. ¿Quién te da? Dios. ¿Cuál va a ser para vosotros este número? Libra. San Rafael. San Miguel. San Gabriel. Raciel. Iluminadnos. Libra. El 9. El 9 que también se convierte en un 6. San Rafael. San Gabriel en el 9. ¿Habrá algún sueño premonitorio que tú tengas? Puede ser en esta semana o las próximas, Libra. Hay una persona que te ronda la cabeza. El 9 y el 3 son números manifestadores. Si veis el 333 o el 999, vuestro deseo ya está hecho. 9 de copas, Pisces, la luna, Yesod, cabalísticamente. Sepamos de esta persona qué está haciendo, Libra. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like. Y recordad que todos aquellos que os unáis al canal como miembros Nivel Magia vamos a hacer. Con una serie de elementos, un ritual de amor afrodisiaco, voy a transferiros la energía de un guía preparaos. Porque al otro lado de la pantalla sucederá algo. Os la voy a mandar. Y vais a sentirla. Capacidad para atraer, enamorar. Para seducir, amor, pasión. Y estoy preparando el amuleto de San Gabriel. Con todos sus poderes, Libra. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles. Para vosotros, Libra. Para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Libra, ¿quién te ama? San Rafael, San Miguel, ¿quién es esta persona para ti, Libra? Has entrado en mis sueños. Portal. Libra. Alguien te está buscando, amigos. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué le espera, Libra? San Rafael. Amigos, la emperatriz. Tú. Estoy loco o loca por verte. Nuestros encuentros llenos de pasión me llevan al cielo. Eres un éxtasis para mí. No hace falta que me abandone. Es que tú me subes a las nubes. Libra. Fascinación. La capacidad para admirar. Para maravillarnos. De algo que es complejo, casi imposible. De que exista. Tú. Libra, Tauro. Estás aquí. Alguien te buscará. Libra. O ya lo está haciendo. Porque no solamente quiero estar contigo como pareja. Necesito ayudarte. Y, Mayra, Libra. La imagen es muy concreta. Sube por estas escaleras de emergencia. Cuando tú lo necesites. Que al cielo quiero llevarte. Porque tú, muchas veces, piensas en esta persona. De una forma formidable. Te la quieres llevar a algún lugar fantástico. Y hacerla feliz. Libra. Vais a hacer meditaciones antes de iros a dormir. Imaginando que estáis en un bosque. Sentados, tumbados, hablando con esta persona. Para miembros las tenéis mágicas. Y yo las haría. Ahora, amigos, manifestaréis a esta persona. Vamos a colocar Libra, Tauro. Por el momento. ¿Qué más, Libra? ¿Qué le depara Libra? Tenemos un 2 de copas, amigos. El 11-11 me está quemando. Tú. Almas llamas y Dios nos da. Ahora, creedlo y ejercitadlo. ¿Habéis dado las gracias cuántas veces? Porque yo lo hago todos los días, amigos. Hay que hacerlo. Hay un cuaderno de los sueños mágico. Lo tengo aquí al lado. Algunas personas lo hacen conmigo. Puedes hacerlo. Mientras, Libra, si tú quieres apuntarlo en tu cuaderno, escribe qué sueños tienes al lado de esta persona. Y lo vas a hacer de una forma real, los que tengas por la noche. Y luego, escribirás. Yo estoy casado o casada contigo. Te amo. No eres imposible para mí. Pero sí eres esa fascinación. Porque no hay otra persona como tú. Y si pudiera volver a mis 20, 30, imaginaos los años que tengáis, estaría contigo. Ya no quiero a nadie más. Escribe tus sueños. Esa chica o ese chico creen en ellos. El 2 de copas, un 11-11 para ti, Libra. Y esto ya es de por sí. Un 11-11. Mírate al espejo. ¿Qué ves? A él o a ella. No solamente a ti, porque somos almas. Y las almas se encuentran en el más allá. Incluso antes de volver a nacer. ¿Quién eres tú para mí? Todo. Y por ese todo iría a cualquier parte de este mundo. Ya te lo he dicho, Libra. Tus guías te están diciendo. Lo haces bien. Aquí hay un matrimonio futuro, Libra. Con el 2 de copas, Venus y Cáncer. Libra, ¿cuántos veis el 11-11? Me encanta, amigos. Cáncer, las sincronicidades, las señales, los sueños, los nombres, los números. Las lecturas, lo que veáis en YouTube, los vídeos. El 11-11 para ti. ¿Qué nos dirán? ¿Cuál es esta confesión? Las equis, las incógnitas. Vamos a entrar en su mente, Libra. ¿Qué te confiesa? Guías. ¿Qué nos quiere decir él o ella? Libra, fantasías. Esa última vez que te besó, Libra. O que te besará la primera vez. Me contagiaré de ti, de tu fuego eterno. Libra. ¿Qué es lo que siente esta persona? San Rafael, San Miguel. Unas de bastos. Tienes un caballero de copas con un ego, amigos. Vamos a dejarlo de lado. Cinco de bastos. Marte, Leo y Saturno. Sé que podría llamarte y tú me responderías. Pero me cuesta dejar mi orgullo de lado. ¿Sabéis para qué sirve el orgullo, Libra? Para nada. ¿Tú te ves en este 2 de copas o en este 11-11? ¿O en comunicación de Dios teniendo orgullo? Deja ese orgullo. Prefiero mil veces que me rechaces a no decirte que te quiero. Amigos, las oportunidades vuelven, lo sé. Pero pueden tardar más años. No perdamos el tiempo. Mercurio, caballero de copas. Acuario Piscis, debe de quererte mucho. Pronto recibirás un mensaje mío. Te amo. Y llevo esas sandalias aladas de mercurio. Y me estoy aproximando, o ya entrando, en las aguas por ti. Recuerdo esa última vez que te bese. ¿Estuviste en sus brazos, Libra? ¿O lo deseas mucho con la emperatriz? A Sebastos, sensualidad. Aries, Leo y Sagitario directamente a tu corazón, Libra. Me encantaría hacer el amor contigo. Abrazarte entre mis sábanas y despertarme acariciando tu cuerpo. Y pensamos que hacer el amor solamente es un acto físico. También es espiritual. Y hacer el amor es tocarte, darte la mano, estar junto a ti, envejecer juntos. Amarte, amarte pese a las arrugas o a las canas. Es hacer amigos, acciones, palabras de amor. Libra. Coloquemos aquí todos los signos de fuego. ¿Qué más nos quiere decir tu persona? Muy interesante, Libra, para ti. Preguntemos. San Rafael, San Miguel. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué siente felicidad contigo? Momentos de diversión. Libra. ¿Qué es lo que siente esta persona? El sol, amigos. Un emperador. Una pareja. Emperatriz y emperador. Libra. Y tú gustas mucho, Libra, con este emperador. Parece que llevo el sol aquí. Miradlo. Cabezas de carnero. Aries. Una persona que a veces puede ser insolente, inquieta, pero a ti te gusta. Libra. Y es bastante elocuente. Muy vivaz. Una persona convincente. Libra. San Rafael, San Miguel. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos, guías? Iluminadnos para Libra. ¿Qué siente un rey de vastos amigos? Quiero pasarlo muy bien contigo. Si no tenéis pareja, si buscáis una relación, vais a encontrarla adentro. Puede ser del espectáculo, quiero decir, saliendo, Libra. No solo en tu casa. Cáncer. Haciendo nuevas amistades y amigos. Sin embargo, yo siento el compromiso. Es hermoso, el tres de copas, al lado de Leo, el rey de vastos. Alguien se lo ha pasado muy bien contigo. Y tú ejercías una luz, y tú ejercías una luz, una estrella sobre esta persona. Podrías hablar con él o con ella muchas horas y escucharle, y eso le gustaba muchísimo, y ponías mis mofletes colorados. O lo haces ahora, y mis ojos con estas pupilas grandes son síntomas de enamoramiento. Libra. Aquí hay un hechicero. Un rey con un pecho y un corazón muy grande. Un emperador. Puede que esta persona esté dando órdenes a otros, o tenga equipos de trabajo. El sol. ¿No soy demasiado fuerte? ¿Magnético para ti? ¿Te gusto? ¿Tienes a Aries y Leo? Yo espero que si caen lágrimas en tus ojos, amor mío, sea de alegría con el sol. Libra, prepárate para este momento. Para un encuentro fogoso también. ¿Qué más? Libra, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? Amigo, San Rafael ya ha contestado. Caballero de copas, la misma carta. Reina de copas, esto es lo que me estás haciendo. Escuchad bien, porque esto lo tengo en lecturas privadas, y puedo dar fe que es así. ¿Qué le estás haciendo, Libra? ¿Qué te está haciendo esa persona a ti? Porque tú no lo dejas, ni la dejas. Mirad. Un emperador, si está contigo, o lo estará. La reina de copas, eres esa sirena para mí. Has estado siempre conmigo, y puede que te reclamase tanto de ti, de tu amor, y tú, Libra, nos conocemos. Porque además yo tengo a Libra en mi carta en Venus. ¿Qué quieres tú? Un amor deliciosamente perfecto. A ti sí te importa la pareja y otros, más directamente a la familia. Pero tú, Libra, ¿cuántas veces has pesado? ¿Estoy con esta persona o no? ¿Es para mí o no? La respuesta, amigos, aunque tengamos, el tarot está en ti. Libra. Y esto es lo que tú haces por esta persona, cuidarla todo el tiempo. Y tú sabes, a través de algún tipo de sueño, como esa chica o chico, que esta persona es para ti. Con unas señales. Y yo te siento, mi reina, porque es una vidente. A tu persona le gusta mucho el mar. Te disfrazas con las algas. Pareces mimetizarte con los océanos. Y tienes esta copa para tu emperador. Pero espera, Libra. Porque mientras tú estás aquí, esta persona ya ha entrado en el agua por ti. Caballero de copas, acuario y piscis, te quiero. Mira cómo lleva estas alas, porque va a ser un desplazamiento rápido, una declaración de amor intensa para ti. No solamente quiero hacerte el amor. O tenerte en mis brazos, ya lo teníamos. O abrir mi pecho para ti. Para que ese abrazo sea profundo. Necesito decirte que te quiero millones de veces y que te he sentido. Libra. Necesito que antes de iros a dormir, meditéis. Como esa primera carta. Mira qué lleva. El océano. El subconsciente. Los sueños. Los pececitos. A ambos os gusta el mar. ¿Deberíais ir a alguna playa y dar un paseo, Libra? San Rafael ya contesta para ti. ¿Qué más? Libra. Vamos a sacar tres cartas más, amigos. Caballero, los enamorados. Una reina. Eso eres para esta persona. Una figura para casarse contigo. Libra. Guías. Frente a un once-once. ¿Qué es lo que siente? Confía, amigos. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. Seis de copas. Vidas pasadas, amigos. ¿Qué sientes? Unas espadas. Amigos, esto os lo voy a decir siempre de todo corazón. Porque no solo trabajo con estas situaciones, sino con las que yo he vivido. No quiero irme de este mundo sin ti. Esto ya está claro. Pero quisiera ir atrás, al pasado. Solo en escorpio, amigos. Es la carta inundada de amor más grande que pudiese haber. Y eso que tenemos los enamorados. Pero aquí no constatamos o no balanceamos. Voy a estar con esta persona por interés, por su físico, por su dinero. A mí eso me da igual. Te quiero. Seas mayor. Tengas ganas. Lo que me importa es estar contigo. Lo que tú me haces sentir. Y lo que eres para mí. Y quisiera explicártelo. Los dos sentís lo mismo, Libra. Con este seis de copas. Y me encantaría haberte conocido con 18, con 20, como tú, imagino. Y haber salido esa primera visita, puede ser, a un cine, como hace este niño, recordando los tiempos felices. Algunos vais a ver a vuestros padres o a vuestra familia dentro de poco tiempo. Y quizás tengáis hasta hijos que sean mayores y están en otros sitios trabajando. Libra, vas a reunirte con ellos. Con tus abuelos. En las espadas estás tú. Y esta carta es muy significante ahora. Con un seis de copas. Y con acuario, Libra y Géminis. ¿Por dónde pasa esta espada, amigos? Por dos calaveras somos dos, dos, dos. Dos amantes. Con una verdad. ¿Y de dónde sale la verdad? ¿De las manos, amigos? ¿Será que sale del intelecto? Tienes una mente brillante. Y los recuerdos están aquí. Hay alguien que no para de pensar en ti, amigos. Estará en tu vida. Hay mucho que hablar con esta persona. Libra. Y por ahora, a no ser que haya un invento, amigos, no podemos regresar al pasado. Pero sí podemos hacer futuro. Es una declaración de intenciones de alguien que sí quiere estar contigo. Y no por ningún interés. Libra. Esta última carta para vosotros. ¿Qué siente? El mundo, amigos. ¿Qué siente? Lo que siento es que estoy devastado o devastada. Lo que siento es que si tú no estás con esta persona, necesito que estés conmigo porque mira si he llorado, amor. Cinco de Pentáculos es Tauro. ¿Qué he hecho para ti? El mundo entero. Volvería a hacerlo de nuevo. Y además tenemos el mundo, amigos. He hecho la pasarela más bonita para ti, para que te alegres. Y es un arco iris. Abre esta carpa. La carpa es la vida, amigos. Bajo noches de estrellas. No llores. Por eso tú le das este globo. Has estado cuidando de esta persona todo el tiempo. Algunos habéis hecho más que eso. Estamos hablando monetariamente. Trabajo, casa, familia, todo. Y lo volvería a hacer. El mundo, amigos. Los enamorados para vosotros, Libra. Eres mi mundo. Volvería por ti. Espero recordarlo cuando nazca de nuevo. San Rafael contesta para ti. Número seis. Los enamorados. Géminis. Hay un contrato. No solamente del intelecto, de la mente. Las almas recuerdan. Pueden ser de otros tiempos, de vidas pasadas. Estaréis con los vuestros algún día, amigos. Espero que tengamos más de 100 años. Hay una persona que está dando el salto más grande de su vida. Y arriesgándolo todo porque ya no me importa. Para estar juntos tú y yo. Libra mi pecho al descubierto. Quiero besarte toda la vida. ¿No es así lo que estamos viendo? Soportaré los pesos porque además quiero ser como este elefante. Vais a tener de todos mis espirituales, Libra. A los elefantes, los animales más fuertes del mundo. Y a los pececitos. ¿Cuántos tenéis? ¿Alguna pecera o acuario? Libra, ¿os gusta bucear? ¿Estar en el mar? ¿Algún paseo por la playa? Sería excelente también. Libra, si vas a encontrar este amor vas a estar con esta persona por la que tú preguntas. No llores, amigos. Los tiempos pueden ser mejores. Es una carta para recuperarnos. Para ahondar en lo que no tenemos que hacer. Por eso el tiempo es tan importante. Libra, quiero que me digáis en comentarios ¿En qué os sentís identificados? ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. ¿Algunos habéis ido a un cine con una persona o con la vuestra, con la pareja? ¿Os gustaría o sentaros con él o con ella a ver películas, a hablar? Me hace sentir tan bien, amor. Que así sea. Bendiciones y dadle las gracias a los ángeles y San Rafael, amigos. Gracias.